Ok, claro que sí, continuamos, ya saben si he gozado de Rangel. Ahora voy a cambiar un poco de estilo, voy a cantar una canción infantil que espero les guste para toda la raza chiquilla, dice, ¿verdad? Se llama La Tortuguita y esto dice más o menos así. La tortuguita, la tortuguita, va caminando sin descansar ¿A dónde va? No tiene prisa, sabe que un paso ella llegará La tortuguita, la tortuguita, los animales que restan atrás Pasa un coyote y un venado, la lagartija acaba de pasar ¿A dónde van los animalitos? Que tienen prisa, no quieren quedarse atrás Es que un mal hombre no está quemado, parte del bosque y el pastizal Pobre los animalitos, ¿ahora dónde vivirán? Él es tan que es el pecado, mi pobre tortuguita, ¿ahora dónde nadarás? Él es tan que es el pecado, mi pobre tortuguita, ¿ahora dónde nadarás? Él es tan que es el pecado, mi pobre tortuguita, ¿ahora dónde nadarás? Él es tan que es el pecado, mi pobre tortuguita, ¿ahora dónde nadarás? ¡Gracias!